Encarnación Asumió esa soledad sin nombre Como otra imposición del destino Y su amor siguió igual Abastecido por las costumbres de la lealtad Este libro que está acá Es la primera edición de Diez Jugulares en su Patio Salió gris Así como lo ven aquí Se deshojaba con mirarlo Hablar de este libro es hablar de un sentimiento El sentimiento que había entre los dos amigos que lo escribieron Porque fuimos muy amigos, porque nos quisimos muchísimo Y el sentimiento que había de nosotros Hacia la música popular del Caribe colombiano Sico Barón, que era un decimero de Arjona Alejandro Durán Gran acordeonista Compositor Y cantante de la música vallenata Clímaco Sarmiento Excelente músico de Soplaviento Bolívar Catalino Parra Cantante de los Gaiteros de San Jacinto Y también un gran intérprete del bombo, del tambor Rufo Garrido, que tocaba el saxofón como Los Ángeles Leandro Díaz, compositor, ciego de nacimiento Andrés Landeros, el rey de la cumbia José Barros José Barros Y Toño Fernández Tobías Enrique Pumarejo El compositor de la víspera de Año Nuevo Eran 10 jugulares Juan Gozaín Hizo un vaticinio Que nos hizo caer en la cuenta a Jorge y a mí De que habíamos cometido un error con el título No debió llamarse 10 jugulares en su patio Debió llamarse simplemente juglares en su patio Porque así dejaba la puerta abierta Para que en nuevas ediciones Si aumentábamos el número de juglares No fuéramos rehenes del número que habíamos escogido Todo el mundo me vive preguntando En las redes sociales A veces en algunas charlas públicas que doy O los amigos que me conocen por ahí cuando me encuentran Que cuando va a salir la nueva edición de Los Juglares Un libro que no había vuelto a ser reeditado Y ahora sale en la página de la Radio Nacional Me parece que es un buen punto para que el libro salga publicado Porque la Radio Nacional ha sido un soporte de nuestra cultura popular Ha sido un apoyo invaluable para nuestros músicos Que no suelen sonar en la radio comercial Sino cuando se mueren Su mujer se puso en pie y fue hacia él Ya mijo, ya, ya, ya eso pasó mijo Dijo ella mientras le sobaba la cabeza Qué bello, muy bello Me hace acordar de Jorge Y ya, 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 ¡Gracias!